¿Hay algo mejor que tener una Honda? Sí, tener dos. Uy, que le he dado a otro vídeo sin querer, espera. Bueno, le he dado a... Si no es muy largo lo vemos, ya que le he dado sin querer, pero vamos. Esas motos ya no se ven en los circuitos. No, tío. Es raro, eh. A ver cuánto dura este de la Honda. Le he dado sin querer, pero vamos. Hostia, 24 minutos. Bueno, venga. Vamos a ver este vídeo y ya terminamos por hoy. Ha hecho una limpieza y mantenimiento, pero no restauración. Sí, porque estaba ya nueva, tío. Estaba ya nueva. Voy a acelerar este. Vemos este vídeo de la CR2 y me dio 2003. Yo tuve una 2003. Tuve una 2003 igual que esta y tuve una 2003 matriculada también. Y la que tengo ahora es 2002. No sé como la mía, pero la mía es 125. La mía es 2002. Esta tiene muchísima más traya que la que hemos visto, pero bueno. Pero en sí... Está al revés, pues. En sí tú la ves y tú dices, bueno, a no ser que tenga la biela sacada para atrás. Podríamos decir que es una buena base también. Tiene mucha mierda y tal, pero vamos, la base no es mala en principio. En principio. Te digo, yo tuve esta 2003, la tuve igual, tío. Y después tuve otra 2003 matricular. Esta, yo digo, aunque estuviera limpia, reluciente, esta se ve que ha tenido traya. Se ve. Pues lo que decíamos antes, que aunque tú lo quieras camuflar, si tú sabes ver las señales, como aquel que dice, una moto que ha tenido buena vida se ve y la que no ha tenido buena vida también se ve. Y esta se ve que está usada, que ha tenido más traya, pero bueno, en principio tampoco... A mí no me preocuparía. Si el precio es acorde... ¿Sabes? Si el precio es razonable... No se le ve mala, ¿eh? Mucha mierda, mucho tal, pero... Si te digo que lo he visto rápido, pero que creo que la junta que ha quitado aquí era la original todavía. Ahora este sí le va a hacer el motor. La caga guay, es que no había que hacerlo. Mira, tío. Está oxidado el cigüeñá. Es de la PA a cuatro porrazos porque lo va a poner nuevo, tío. Mira, 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 mira. Oxidado. Está oxidado. Va por blasting. Vamos. Esto es el recambio original, tío. La onda os digo una cosa. Bueno, todas en general si les das cariño son agradecidas, pero yo que sé, onda... Si tienes un poquito de buen gusto y tal, es una moto que queda espectacular, tío. Mira, el cigüeñá huiseco. Es que... Tiene lo mismo útil que yo. Los mismos. Onda es onda. Exactamente. Onda es onda. De toda la vida. De Dios. La marca del ala dorada. La marca del ala dorada. Tornillos de titanio, ¿eh, loco? Tornillería de titanio la he puesto ya el motor. Eso lo quiero hacer yo con la 500, tío. Como la 500 son motos que no voy a vender en la vida, poco a poco y comprando la tornillería de titanio. Que por cierto, esta tarde le he echado un ratito a la moto. No mucho, pero le he echado un ratito. ¿Verdad qué tal? Tornillería de titanio, tío. Es que el titanio... Aquí es donde hay que tener el titanio, no en el codo, como lo tengo yo. Oye, pieza nueva de esta. Esta os digo una cosa. Es una mierda en el sentido de que las tóricas se las come volando. Se las come volando. ¿El chasis te lo pintaron? ¿El de la onda? ¿O el de la cagua? Ah, el de la cagua lo tengo feo todavía. Lo tengo feo. No. Se lo tengo que mandar a Javi. Buah, 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 buah. Loco, 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 loco. Loco, loco, loco. Las válvulas. Son un poco coñazos instalados, eh, tío. Un poquito coñazo. Buah, 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 buah. Ah, anuncio de rigor. Anuncio de rigor. Y este no se puede pasar. ¿No apetece comprar un videojuego? ¿De esto? Al ver el anuncio. Suicide Squad. Vale. Pristón. Bristón. Este sí lo puedo pasar. A volar. Ni casi lao, ¿eh, cachón? Es que no me fío de que la música tenga copy. Vale, por eso lo tengo sin música. Amigo, ¿has comprado cilindro original? O eso es lo mejor. Guah, 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 guah. Loco, 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 loco. Madre mía. Vapor también al chasis. Y yo, es que mira qué cabina tiene, tío, que mete el chasis y el tirón. Es que depende de los años y eso no es tan caro, ¿eh? Depende, depende. A lo mejor lo puede encontrar por 400, 400 y poco. Y tú dices 400, si mando es a ni casi la pistón, tal, no sé qué tal. Tú dices que es un poco más, bueno, un poquito más, pero es nuevo completo, no es ni casi la olla. Voy a dejar el carburado como nuevo. Ondas, ondas. La mía es último modelo, 430. ¿Lo ves? Yo mire para la mía, porque la mía está bien, pero ya le quedarán dos o tres cambios de pistones, no le queda más. Y entre pito y flauta te ponen 700 y pico. Entonces no es lo mismo 400 que 700, no es lo mismo. Las ruedas. ¡Buah! ¡Dorao, tío! Este tío, este sabe, este sabe. Este sabe, dorao. Di que sí. El dorao manda, tío. Eso está canela en rama. Canelita. Margen razonable, más que razonable. Los dorados, tío. Los aros dorados. Si nunca has tenido unos aros dorados, prueba a poner unos aros dorados en tu vida. Es que yo tengo una Yamaha, le quedan bien. Es que yo tengo una Kawah, le quedan mejor. Es que yo tengo... Que le queda bien a todo, que el dorado es dorado. Que los aros dorados le quedan bien a todas las motos. Punto. Si me das tiempo y lo pones en la web, me traes una culata a boot. Cuando tú quieras, tío. Solo tienes que avisarme. Además, trabajo ya con boot de hace ya unos pocos mesecitos. Le he hecho bastantes pedidos ya. De silenciosos y de los soportes de embrague. Mira, tío, para el filtro, qué guapo. Cuando tú me digas, nada más que tienes que escribirme. Oye, Rafa, búscame la culata, tal. Y sin problema. Está haciendo el agujero a la caja de filtro. Es que ya que le he puesto el cilindro original, hombre, es lo suyo. Es lo suyo. Tú solo tienes que avisarme, Nain. Me avisa y el mismo día te la tengo. Te la mando para tu casa y hace falta. Bueno, va a hacer falta mandártela, claro. Pues entonces ya está, tío. Mañana si quiere te lo miro. Mañana te lo miro y te lo pongo ahí. Y te digo, oye, aquí la tienes. Y tú ya cuando puedas, le das caña. Mira, tío, es que le va por Blast y mira las pastillas y todo, tío. Es la caña, tío. La funda original, ¿eh? Esa funda es la original. La que ha quitado. Qué gracia, tío. Pues yo mañana te lo miro. Ese útil sí es apañado, tío. Para sacar las cazoletas del chasis, tío. Y contigo con eso... Yo tengo el otro que va golpeando por dentro, pero es un coñazo, tío. Pero... Porque te lo mejoro, pero realmente el proveedor es él. El proveedor es Burracin. Con la culata te lo intento también. Yo mañana te lo miro. Si no, por lo que sea eso, recuérdamelo. Pero yo te lo miro por la mañana. Un euro más barato. El euro es el euro. Es lo que hay. Y yo, 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 yo. Mira todos los tornillos titanios, digo. Cago en la puta. Limpiando el cable A con WD-40. Bueno, el WD-40, pero el que hay... Hay uno que es para los cables, las conexiones. ¡Wow! Qué tija, tío. RG3, qué tija, tío. Ay, ay, gracias. Nadie se agradece, tío. Se agradece. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Hostia puta. Todo de titanio, tío. De carbono. Raideame al final del directo. Ay, yo, y 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 yo. Calidad, tío. Calidad. Calidad, tío. La cadena de oro... Es muy dorada. La que es dorada, pero esto de aquí en negro me gusta un poquito más. Estéticamente nada más. La llanta que están... Pues mira, yo no la he probado nunca, pero sé de gente que sí. Y bien, sin problema. Sin problema. El ProCircuit Work, tío. Yo lo tenía. Lo que pasa es que lo reventé ya en una caída. Lo enderecé ya tantas veces que ya la última ya... Pero el Work este es una pasada, tío. Es una pasada. Para que pone a la moto un poco agresivilla. Un poco bastante. Y la Honda ya de por sí... Funcionalmente para la 2,5, ¿eh? Funcionalmente hablando, el HGS le va mejor. Oye, va mejor. Es cuestión de gusto también, ¿no? Pero... Pero sí. Buah, tío. ¿Cómo está quedando eso, loco? ¿Cómo está quedando eso, tío? Las pegatinas, eh, como originales. Buah, 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 buah. ProCircuit, tío. Esa pegatina era mítica, ¿eh? A ver, que la quiero escuchar. Pero esperad, que la voy a poner a velocidad normal. El sonido del ProCircuit... ProCircuit que suena... Como muy metálico. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Suena guapo. Es brutal. Amor, amor. Amor, amor. Vuelva a acelerar esto un poquito. Cicra, tío. Cicra me mola. Me mola el tema. Esta sí ha quedado guapa. Sí, ha quedado guapa. Ha quedado muy guay. Y además, es que... A esta la ha metido. La caguas que era muy original. Y lo que ha hecho es salvaguardar todo lo original. Aquí le ha metido candelas, ¿eh? El titanio, los escapes, los aros, carbono... Aquí le ha metido mandanguita buena. Qué pasada, tío. Qué pasada. Está muy guapa, sí, señor. Tiene aquí... Fieteto de carbono, los latillos metálicos... Guapísima, tío. Hay dos. 125 y la dos y medio. ¿Hay algo mejor que tener una onda? Sí. Tener dos. Literal. Literal. Las dos iguales. La 125 tija tiene la superior. La inferior la tiene la de origen. La dos y medio tiene las dos. ¿Esta arranca? No, no. No. Están restaurados iguales, ¿eh? Bueno, el FMF. Pero igual, mi titanio, los protectores, titanio... ¿Esto será carbón? No, esto no es carbón. Tenemos los aros dorados, los mismos discos, mismos latiguillos, mismas estas de cicra. Las tijas, lo que digo, la superior sí, la inferior no. ¿Qué locura, tío? ¿Qué locura, tío? Esta le ha hecho dos tomas de aire en la caja de filtro. Así era la 125. A ver, nos va a hacer un pequeño resumen. Muy seco. Ese portonúmero lo tengo. Yo, el cicra me gusta, ¿eh? Yo qué, es que la simplicidad de una mecánica de dos tiempos, ¿eh? En los sencillos está lo bonito. Titanio, tío. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? A la onda le pega mucho el portanúmero de cicra. Todo titanio, tío. Espectacular. Espectaculares. Like, suscríbete y toda la historia. Chavales, que llevamos ya más de una hora y media. Llevamos más de una hora y media. Como hoy hemos empezado más temprano. Nos vemos mañana. Mañana martes, ¿vale? Mañana martes y eso seguimos investigando un poco por el canal. Buenas noches a todos. Gracias por haber estado ahí. Bienvenidos a los nuevos. Gracias por las suscripciones. Y mañana os miro el recambio a todo lo que me habéis dicho, ¿vale? Venga, buenas noches. 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 Venga, buenas noches.